Hola, soy Raquel Fernández de Avellaneda y esto es Leyendo Poesía en Casa. Budines. Ya va a haber tiempo para hacer dieta, digo, mientras bato huevos y agrego 200 gramos de manteca, una taza de azúcar, dos tazas de harina, una cucharadita de esencia de vainilla. Ya va a haber tiempo para juntarse con los amigos, para mirar vidrieras, para escribir poemas que no hablen del encierro. Todos hablando de la pandemia, odio el oportunismo poético, dice la superada 1, mientras fuma cigarrillos de pasto. Es que no pueden conectar con su interior, reflexiona la superada 2, que gracias a Dios no fuma. Yo, que mantequé y enariné mi interior 500 veces y tengo los huevos batidos, me contengo por no mandarlas al carajo. Ya va a haber tiempo para pelear, digo, aunque yo no peleo, mucho ruido y pocas nueces. Nueces, pudín de nuez, todavía no hice. Ya va a haber tiempo para hacer dieta, digo, mientras en manteco y en harino las paredes, los azulejos del baño, los vidrios de la ventana. Las superadas siguen hablando del interior y yo me muero por un malboro y una escena en exteriores. Quizás este sea el tiempo para abandonar el tabaco, digo, o para empezar a fumarte en hebras, o para dejar de fumarme estúpidos. Si no salís de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimientos que antes, nunca te faltó tiempo, solo disciplina. Predica la superada 3, orgullosa de su sabia máxima de sobrecito de azúcar. Decenas de iluminados retrucan. Amén, amén, amén. Estoy sobreviviendo, chicos. Estoy enmantecando y enharinando las ganas de gritar. Estoy haciendo budines. ¿Les parece poco?